Gombalgo Anima te presenta Hola Larry, sería fruta, jugos, bananás, manzanas, una caja de taquis, tablets y videojuegos borritos y perros calientes preparados y más una computadora HD Que he quitado la gorra y la ropa a Larry Gombalgo Anima nos vamos a la casa o llamo a la dona policía Vamos a correr Gombal Aquí viene la dona policía Hey Gombal, ya se los vamos a disfrazarnos de vaqueros para romper el coche de la dona policía Vamos a dar una romper el coche de la dona policía Gombal, aquí viene el coche de la dona policía a romper Que me quede sin coche otra vez, que la acabas de comprar y les voy a tirar a la lava por los raros 4, 3, 2, 1, ya Gombal y Darwin están castigados por 40,999, 4,111, 7 millones Por romper el coche de la dona policía y por arruinar